¿Por qué la brigada antinarcóticos ha ingresado, es eso efectivo y qué tendría que ver en la investigación con Fernanda? Mira, como te lo he mencionado antes, nosotros no tenemos acceso a los resultados de la investigación o de las diligencias que se realizan. Bueno, pero a raíz de esta causa, de los allanamientos que ha hecho la policía carabinera, en este caso en algunos domicilios cercanos a la propiedad, se han encontrado ciertas sustancias y ciertos hallazgos relacionados quizás con drogas. Pero en este caso, nosotros no tenemos ningún antecedente ni conocimiento que vincule el caso de Fernanda con drogas o con algún tema parecido o vinculado con ello. No hay antecedentes. Entonces, que la policía de investigaciones y su brigada esté trabajando en alguna arista, sencillamente la desconocemos, no sé a qué se debe, no sé qué información puedan tener ellos. Y como no tenemos acceso a la carpeta, sencillamente no sabría responder eso, pero la información que yo tengo en relación a la familia y a lo que hemos podido averiguar y recopilar antecedentes, a lo menos este caso no tiene vinculación ella con este tipo de cosas. Perfecto, Germán. Desde ese punto de vista, abogado, entonces, ¿cuál es el móvil que cobra más fuerza respecto a la desaparición de Fernanda a su juicio? Bueno, quizás las aristas que se pueden generar aquí son los móviles sentimental, el móvil de alguna venganza, eso no lo sabemos. No sabemos las aristas de la policía. Nosotros aportamos los antecedentes y la policía investiga y la policía crea las hipótesis de investigación. Por eso nos gustaría tener más conocimiento porque quizás la familia podría aportar mejores antecedentes en relación a una arista de la investigación. Y eso es lo que fuimos a solicitar a la fiscalía, pero sencillamente ellos estiman que no es necesario todavía conocer el resultado de la diligencia y por eso nosotros no conocemos absolutamente nada de lo que se ha hecho. ¿Y no le dieron algún plazo en el cual usted va a poder acceder a esa carpeta investigativa? Mira, precisamente esa pregunta fue la que hizo la mamá y la respuesta fue no. O sea, aquí todo se enfoca y se va a tener conocimiento según la fiscalía una vez que Fernanda aparezca. Ahora, en este caso es muy importante hacer presente lo siguiente. Si bien es cierto, el responsable exclusivo de la investigación es el fiscal. Por lo tanto, esa fue una de las primeras conversaciones que tuvimos con el fiscal. Detrás de la investigación y de las decisiones que se toman, hay responsabilidades. Entonces, nosotros hemos aportado antecedentes, hemos aportado todo lo que tenemos. Como no conocemos los resultados, no sabemos qué diligencias se han hecho, qué no, y por otro lado los resultados. Entonces, en ese sentido, creo que la fiscalía también está subiendo una muy gran responsabilidad en torno a este caso. Porque ya llevan dos meses, más de dos meses, desaparecía Fernanda y no tenemos resultados. Entonces, la exclusividad de eso y el secreto de la investigación hacen que ellos estén tomando en su hombro la responsabilidad de las diligencias. Y que venga un hijo en camino, ¿tiene mucho que ver o no tanto para entender esta desaparición? No le escuché la pregunta. Que venga un hijo en camino, que al momento de ella desaparecer estaba de siete meses de embarazo. Todo indica que esa guaguita ya debe haber nacido. Pero que ella haya estado en este embarazo con un hijo por venir, ¿tiene que ver este bebé en las razones de su desaparición? ¿Tiene que ver mucho o no tiene nada que ver? Eso hace que este caso sea emblemático. Sí, de acuerdo. No sabemos si el móvil de la desaparición es el bebé. No lo sabemos porque eso no nos podría decir Fernanda si aparece. Claro. O alguien relacionado con esta desaparición. Nosotros hoy en día no sabemos si a eso que esta desaparición tenga este ribete empático en toda la ciudadanía y esté vigente y esté en los medios de comunicación encima. Claro, se lo pregunto porque mucha gente cree que tal vez esta desaparición no... El principal móvil no es ella, sino que el bebé. Por otro lado vemos a su pareja, Luis Petersen, en medios de televisión también pidiendo, orando, haciendo llamados para que su mujer y su bebé aparezcan y en buenas condiciones. Entonces, es importante aclarar esa situación porque mucha gente se lo plantea. ¿Es el bebé el móvil de esta desaparición, de este eventual secuestro? Como le comento, ese es un enigma en esta investigación. Nadie podría aseverar eso. Se han conversado todos los antecedentes anteriores a la desaparición de Fernanda para poder determinar si en alguna de esas conversaciones juntas o conversaciones que haya tenido con la amiga o con la familia haya existido al menos una brecha o una línea para poder determinar que existe hoy en día un tema principal por la desaparición. Pero hasta el día anterior a la desaparición, todo se mantuvo dentro de la normalidad de su funcionamiento diario con su familia y con su entorno más cercano. ¿Abogados? Quizás hay amigas y personas que todavía no han entregado toda la información y ese es un llamado que estamos haciendo hace bastante tiempo de cualquier algo que tengan que nos pueda ayudar.